¡Lubias! Que el invierno no existiera Como separe todo Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Llegaste de mí Y ya no puedo A ver Que tú no seas La que me amas A ver Quiero las manos arriba Y como mira A esos ojos Que me tengo en el negro Cuando se que los sonidos Y me muero El destino no nos quiere Desplazar Y como decirme Que no quiero que este amor Sea más de miedo Que de pronto Señor que hay lo que espero El destino no nos tiene tiempo Ahora las palmas Ahora Y como olvidarte Si la vida me enseñó Que vas primero Lo vivo Toda la distancia Yo te espero Si al final Sé que a mi lado Vas a estar Y como decirte Que no quiero que este amor Sea pasajero Que de pronto Que de pronto Se me un día Yo te espero El destino no nos tiene que importar El destino no nos tiene que importar Oh Que levante la mano los enamorados Levante la paz Amores como nosotros Se tengo que ser Que me gustan Que me gustan No me gustan No me gustan No me gustan Amores como nosotros que ganan ya muy pocos No sé lo que hay estrías sin oír a deseos Las hojas de una roza y la cosa de tontos A ti nos interesan ya los sentimientos Como canta mi gente, como los unicornios Van desatando el cielo, amores al cuerpo Solo es cuestión de un beso ¿A dónde están los enamorados esta noche? A ver los que han venido enamorados esta noche No debe Como los unicornios Van desatando el cielo Mamar y cena al lado El sal se mola completo No, 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 no Un amor como el nuestro No debe El que no hace palma es una orquíba El que no hace palma es gola al lado Si él la quiere que le dé Yo le doy Buenas noches Gata Marca Y vamos a arrancar así Pero bueno ... ¡ anticmano! 9 15 16